Este es un 2013 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.